Kicks y Cell Brown Bienvenidos al nuevo capítulo de Kicks y Cell Brown Esta vez vamos con Iván López El video de hoy se titula Video Locura Porque va a ser una locura Es un video exclusivo, ya lo sabes Es un video locura Porque vamos a ir con el Kenny El Keniveta El Keniveta A ver como son, apostó por nosotros al principio He dado un montón de fechas Y cosas Entonces vamos a pasar la noche con el Con su colega que le dice el chatarrero El chatarra, el chatarra Ahora, ninguna vez lo grabemos Este es el chatarra Este es el chatarra Ahora, la noche va a ser una locura Una puta locura, vamos Ha sido locura Hoy nos despedimos de Iván En cuanto a trabajar En plan, digamos modo pack Porque ya Iván va a coger su camino Estamos muy orgullosos de él Y ya tomo una decisión que creemos que es la correcta Y así que ya lo sabes Vente con nosotros No, tú sabes si estás viajando en el top Es una corta y cambio Otro capítulo Ahí tenemos Arcello colaborando Colaborando un poquito Cuenta la historia, es que Iván ha visto el cartel Ha visto que hay un cartel y se lo quiere afirmar He visto un cartel que directamente quienes son los Pero, cártalo bien Cojo el cartel y me llevo la parada Esto es un episodio, esto es un episodio Malpula Sello, ¿tú qué estás haciendo? Yo tengo que hacer A ver que tienen las manos Oye En Kickstarter Aprendemos a peinar lo primero Bruno mira Yo ya voy con esto así No, 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 no Bruno, un saludo Estamos aquí ligando el taco Efecto exclusivo Ya tengo el peinado exclusivo Chicos No, 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 no No, no, no Mira 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 Esto está grabando Mira Este es chatarra A tope Kenny, ¿eso qué? ¿La cena de mañana o qué? Desayuno Va para el tigre Desayuno atracón Hola, hola, hola Soy Kenny Veta Y vamos a pasadizo Tocón, ¿vale? Con Kike, Sergio Y Iván ¿Sabes? Bueno, está lloviendo Ya se vio ¿Vale? Ya entiendo Ya eto No sé Yo tenía esto En el bolsillo Pfff ¿Como le ha apoyado? Lo ha visto con las pulgas de Iván compa Iván no tiene pulso Sí tiene mal pulso ¿Por qué yo le he dicho hasta en la escuela de la cadeta? ¿Vale? Te has tirado, te has tirado tú. ¿En serio? Un capítulo más, un capítulo más. Un capítulo más. ¡Ey! ¿Quién sabe una cosa? Estoy muy mosqueado porque ahora voy a ir al tigre. Esto no es un final feliz. Un final feliz. Un capítulo más con Kenny Beta. Aquí lo tenemos. Voy a hacer una cosa. Esto es una tapadera todo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es una tapadera. ¿Quién sabe una tapadera? ¿Quién sabe una tapadera? Yo... Ya conseguí tú. ¿Quiénes son? Nos vamos a dormir ya. ¿Por qué? Son las nueve de la mañana. Y mañana a las doce y media y aquí está mi pie. La vida es artista. Esta. Esta es la vida de artista. Graba esto. Grabalo porque no va a poder grabar otra vez. No va a poder grabar otra vez. ¿Qué hace? ¡Cuál es la vida! ¡Guau! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.